Pienso enloquecido, y hasta donde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti. Cuando pienso en tu amor, y en todo lo que has dado. Tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que sigo te lo doy, todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que sigo te lo doy. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que sigo te lo doy. Aleluya. Hijo de los ojos, aleluya. Tenta nuestra adoración, aleluya. Queremos agradarte. Hoy abuelo tan solo de labios, aleluya. Sino por nuestro diario vivir Aleluya 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 Quiero enamorarme más de ti Enséñame amarte a vivir Conforme a tu fin y tu bella Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame amarte a vivir Conforme a tu fin y tu bella Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame amarte a vivir Conforme a tu fin y tu bella Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Poderoso y abuelo!